Recordar, estamos poniendo aquella frase de Isaías, si no creéis no subsistiréis, dice Isaías, si no creéis no subsistiréis, y que la Virgen del Pilar habla de subsistir, Pilar, Pilar, un Pilar. Recordar aquella imagen del Papa en medio de la pandemia, la imagen del Evangelio de los discípulos en la barca, el Señor dormido, y que pasa que se hunden. Imagínate una frágil barquichuela en medio del océano, ¿qué fundamento tiene? ¿Dónde te anclas? ¿Dónde está tu subsistir? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde te agarras? ¿Dónde? Pues si no puedes. Si es que todo el barco está que se hunde. Entonces, ahí, ¿quién es la roca? ¿Dónde te anclas? ¿Quién es? Es el Señor, amigo, pero tú te lo crees. Si no crees, no subsistiréis. Estamos hablando, dijimos en la última enseñanza, la fe como fundamento para poder permanecer firmes y caminar con firmeza. Recordad esto que estábamos diciendo. Y decíamos, hay una palabra en hebreo que significa, es la fe para el hombre y en Dios, aplicada a Dios es fidelidad. ¿De acuerdo? Y es la palabra emuná. Es muy bonito, ¿eh? La misma raíz que amén, ¿eh? Emuná. Emuná significa fe para el hombre y fidelidad en Dios. Significa, literalmente, sostener. Fijaos lo que significa. Qué bonito es esto, ¿eh? Significa que la fe es aquello que me sostiene, que me da firmeza, hace que mi vida permanezca, permanezca. ¿Y por qué? Porque se apoya en el emuná que es Dios, en la fidelidad de Dios. ¿Por qué permanecer firmes? En medio de oleajes, tormentas, enfermedades, dificultades, persecuciones. Eso siempre ha sido la vida de todos los cristianos, ¿eh? Pero cristianos. Porque hemos echado, hemos anclado el corazón en aquel que es fiel. En lo que hicimos el último día, recordaré. Él es fiel. Él es fiel. Por eso hay dos palabras que siempre están en la Biblia unidos. En Dios. Fidelidad y misericordia. Siempre. Él es fiel y misericordioso. Siempre están unidos todos los términos. Esa palabra misericordia significa geser, que es fiel. Dios es fiel a la alianza que ha hecho. A su amor. Al compromiso de amor que se ha hecho. Pues como Dios es fiel a su compromiso de amor, eso me hace a mí permanecer firmes. Es como cuando te casas. ¿Por qué? ¿Cómo te casas? ¿Cómo te casas? ¿Por qué luchas como esposa, como esposo? A pesar de las dificultades, las manías de tu marido, la de tu mujer, la de tus hijos. Las millones de veces que te llevo la cabeza a pensar. Con lo gusto que estaría yo, Dios mío, si no me hubiese casado. Todo un cuarto para mí. Haz lo que me dé la gana. Tenía mucho más dinero. Pues el amor de Dios, que si lo piensas, aquí hay algunos que tienes unos hijos. Con unos polemones que dices, pero no hay el amor bendito. ¿Pero cómo me he metido en semejante tinglao? ¿Y por qué? Pues porque hubo un día que ese hombre o esa mujer te hizo una promesa. Y se comprometió a ser fiel. Yo me comprometo para estar contigo siempre, para toda la vida. Para toda la vida. Y eso es lo que hace que tú te sostengas. Que te sostengas. Bueno, por lo tanto nos apoyamos en la promesa, en la fidelidad, en la fidelidad de Dios. Esto lo que íbamos diciendo el último día. Por eso, por eso, poníamos como ejemplo, el ejemplo de la fe. ¿Quién es el, en el Antiguo Testamento, quién es el modelo de la fe? Abraham. Abraham es otro padre en la fe. Y recordáis, ¿no? La fe es, en Abraham, decíamos, la respuesta a una llamada de Dios. La respuesta a la palabra de Dios, a la llamada de Dios. Sal de tu tierra. Sal de tu tierra. Y es una respuesta, hay una llamada de Dios que suscita la fe y una promesa. Esto es esencial, ¿eh? Hay una lección, llamada y promesa. Abraham, sal de tu tierra. Él tiene que responder con la fe. ¿Y por qué? Te haré, te haré padre de una inmensa, tú siendo estéril, o anciano, mujer estéril, te haré padre de una muchedumbre. De una inmensa, de una inmensa, de una inmensa muchedumbre. Muchedumbre. ¿Por qué? ¿Por qué salí de tu tierra, Abraham, siendo anciano, rompe tus comodidades, ponte en el desierto, afronta dificultades. Van a pasar años hasta que se ocupa la promesa. Anda, que no pasaron años hasta que me hiciste. No, pasaron años, dificultades, sufrimientos, un montón de oscuridades y un montón de dudas. ¿Por qué? ¿Por qué afrontar semejante reto? Porque él me ha hecho una promesa. Él se ha comprometido. Y él es fiel. Y aunque yo no vea, no entienda. Yo permanezco, permanezco, permanezco firme. Permanezco firme. Es la fe en que él me ha amado. Y si él me ha amado y se ha comprometido, si él me ha amado y ha pronunciado una parada de amor, yo tengo que seguir caminando. Tengo que seguir caminando, aunque no entienda. Es que él me ha amado. Si lo hacen los esposos, ¿cómo no lo vamos a hacer con el Señor? Cuando él te ha hecho una lección. Es como el pueblo de Israel. En el Sinaí, con Moisés, Dios se comprometió en amor. Yo me enamoro de ti. Yo me comprometo en alianza contigo. Y luego empezó el desierto. 40 años, hasta llegar a la tierra prometida. Hasta que se cumplió la promesa. Pero es que Dios me había dicho, te amo. Y yo no puedo dudar. Tengo que seguir caminando hasta el final. En definitiva, la fe es lo que decía San Juan. Hemos conocido el amor y hemos creído en él. ¿Es creer en el amor? ¿Creer en el amor? Yo creo en el amor del Dios. ¿Tú crees en el amor del Señor? Ahora la pandemia, en las dificultades, cuando todo parece que se derrumba, cuando mi vida no tiene fundamento, cuando parece que me estoy desnudando como en la cruz, cuando se me han quitado un montón de cosas, ¿yo creo en el amor o no creo en el amor? Creer en el amor. Esa es la clave de la fe. Por eso el Papa puso aquel Evangelio en mitad de la pandemia, donde dicen los discípulos, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eso, ¿cómo dice el Papa? ¿Cómo tuvo que doler al Señor? ¿Cómo que no me importa? Pensando que se interesaba en mí. Eso dinamita la fe y la esperanza y la fidelidad. El fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza es la creencia absoluta y total en que Él me ha elegido. Un amor de predilección a mí. Ha pronunciado mi nombre. Soy único para Él, única para Él. Me ha amado a mí como amor, como amor único, como amor de amigo, amor de esposo, amor de padre. Y ese es el fundamento, lo que iremos viendo en estas enseñanzas. Por eso el enemigo, el demonio, siempre ataca este primer momento. Pone dudas en el amor. Pondrá siempre dudas en el amor originario. Dios no te puede querer tanto, tú no eres una predilecta, tú eres uno más del montón. A ti no te puede querer Dios. Hombre, a papá quizás sí, pero yo qué sé. Pero a mí, que Dios me ha elegido a mí en concreto, que me ha elegido a mí con amor de predilección. A mí no, nos ama a todos, somos juntos, pero a mí no. No, es que a mí no le puedo querer. No puede ser que el Señor me sostenga. No puede ser con lo que yo peco. Yo qué sé, pondrá mil dudas. Para no creer en el amor. Por eso decía el Papa, el Papa, en Benedicto XVI. La gran esperanza es que yo soy definitivamente amado. Suceda lo que suceda. Este amor, que es Cristo, me espera. Decía el Papa, en la Espesa Albi. Necesitamos un amor incondicionado. Un amor que, podemos decir con certeza, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. La esperanza se fundamenta en que hay un amor absoluto. Si existe un amor que no puede, nadie lo puede romper, ni mi pecado, ni muerte, ni enfermedad, encontrar la esperanza. Y decía el Papa, este amor absoluto, con esta certeza absoluta, es Jesucristo. Por eso ha nacido la gran esperanza. Cristo, dice San Pablo, es el amén definitivo. Él ha dicho un sí en mi vida, rotundo. Y cada eucaristía me lo recuerda. Yo vuelvo a renovar mi pacto de amor contigo en mi sangre que se derrama en esta eucaristía. Sangre de la alianza, sangre de mi amor definitivo, sangre de mi amor por ti, sangre de mi... Es como si el Señor sacase el anillo de bodas, lo pusiese en el altar y dijese, es por ti. No dudes. Yo, como Abraham, te he hecho una promesa. Y te voy a llevar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Por supuesto el cielo y la santidad. Pero además, tienes que dar mucho fruto. No tengas duda. Más que tienes que dar. Lo que no es es cómodo ni por hay caminos. Desde luego, la tierra prometida del cielo, sí. De la santidad, de llegar a ser como Cristo, sí. Pero además, tu tierra prometida, vas a poder mucho fruto. ¡Por mucho fruto! ¿Qué le decía el Papa Francisco? Cuando parecía esta edad, parece que se vio en Córdoba. Que parece que lo hacían más que de portero, prácticamente de portero. Que tenía Dios pensado para él un plan. Hacer ser obispo o obispo. ¡Oh! Siento que te... Pero ¿qué va? ¿Y cómo le iba a pensar él ya cuando ya tenía la habitación preparada para jubilarse? En Buenos Aires. ¿Qué le iban a hacer el Papa? A ver, ¿quién? 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 Bien. De manitos. ¿Por qué seguir caminando? ¿Por qué Abraham sigue caminando con fe? ¡Pah! 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 Es impresionante, ¿eh? Un año. Tenía setenta y tantos años, ¿eh? Setenta y tantos que recordarán la escritura. Pasa un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé cuántos pasaron. Diez años. Un montón. Y nada. Y ahí mi hijo y nada. Ya un abuelito y su mujer ya más pasada que una... ¡Poneta mía! Una unciana estéril. Ya un día de noche sale de la tienda. Y dice, yo no entiendo nada. ¿Pero qué estoy haciendo aquí en el desierto? Y dijo, ya ve, anda mía las estrellas. Pues más que ella estaré, serán tus hijos. Y no le dijo ni cómo, ni cuándo, ni nada. Y siguió esperando. Un año más. Dos. No sé si pasaron cinco años más. Y ya nació. Y ya nació Isaac. Y vete tú, cuando ya hace un masaje mayor, luego le dice, sacrificalo en el monte Moria, ¿eh? Ahora sigue fiándote del Señor. Hermanitos, ¿por qué seguir esperando? ¿Por qué seguir esperando? Mirad, cuando Dios hizo la promesa a Moisés en el Sinaí, comenzó un camino. Luego vino el desierto. Dios tuvo que preparar el pueblo a los dones más grandes. Vino un tiempo de purificación. Vino un tiempo de purificación. ¿Por qué seguir esperando cuando caminamos, pasan años? Cuando a veces tenemos esa acción de que retrocedo y no avanzo. Cuando vienen crisis, dificultades, sufrimientos. ¿Por qué seguir? Como ahora el pueblo de Israel. Aquí es cuando la fe tiene que generar la esperanza. La esperanza es la virtud propia del viator, del caminante. Es la esperanza propia del caminante. ¿Por qué sigue caminando el peregrino? ¿Por qué sigue caminando por el desierto? ¿Por qué sigue caminando pase lo que pase? ¡Pase lo que pase! ¡Pase lo que pase! Aunque tenga enemigos, repersigan, dificultades. ¡Pase lo que pase! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguir? Seguir caminando de modo inamovible. ¿Por qué? ¿Por qué con esta esperanza? Por la promesa que me ha hecho el Señor. Nunca se se olvide. Abraham, Dios, fue llamada y promesa. Es de tal grandeza la promesa que te ha hecho el Señor que hay que seguir caminando. No hay vuelta de hoja. Uno da la vida por lo grande. Decía San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros mártires de la Iglesia, que la fe, el cristianismo, es una cuestión de grandeza. Nunca se os olvide. Él ha hecho una promesa en tu vida extraordinaria, de una gran fecundidad. Y además te ha hecho la promesa de estar contigo, de caminar contigo. La esperanza es la virtud que nos hace caminar para conseguir un bien arduo, decía Tomás de Aquino. Algo difícil, pero es tan grande que merece la pena. El combate. Y seguir. Y levantarme una y otra, y otra, y otra vez. Porque es muy grande lo que está entre manos, lo que hacéis casados. Es tan grande tu matrimonio. Tontorrón a tontorrón. Es tan grande que tienes que echar todo. La caña al asador, mi sacerdocio, es tan grande. Pero nuestra vocación cristiana, lo que Dios que hace en nuestro grupo, en este grupo, en tu vida personal, es tan grande. Pero ¿qué pensáis que el Señor no quiere renovar la Iglesia? Pero que a mí he dudado que el Señor nos tiene pensado algo grandioso. Pero ¿qué pensáis que después de esta crisis, como dice el Papa, nos saldremos mejor? Algunos peor, pero otros mejor. Y que el Señor quiere hacer cosas grandes con un ejército de niños. ¿Acaso creéis que el Señor no quiere hacer lo que hizo con David cuando cayó el filisteo? ¿Pero acaso no creéis que el Señor no quiere victorias como hizo con los macabeos, cuando enfrentarse con un montón y dijo el Señor, ah, no, venga, sois demasiados. Para que confíes en el poder de Dios, que cuando lleguen al río, los que beban agua como un perrito en la metones, ¿Ves? Eso, me cago con eso. Los demás, los que llevan con el mago en el hueco, a la fuera. Y se quedaron con, no sé si eran miles, se quedaron con unas cuantas bocenas. Pues con esos, a luchar. Ya veréis, la grandeza del Señor. Claro, ¿acaso dudáis? ¿De que Dios tiene algo grande pensado en vosotros? Bueno, pues, la esperanza es esto. Es que yo sé que voy a poder alcanzar esa melodía, la prometida, que me tiene prometido el Señor, no es ante el cielo, no es ante la santidad, sino la misión de grandes frutos, que alcanzaré, porque es muy grande eso, y merece la pena, y porque el Señor va a estar conmigo para que yo lo pueda, lo pueda lograr. Ahora, la desesperanza es la parálisis de la acción. Uno se para, no merece la pena. ¿Por qué seguir luchando? ¿Por qué poner empeño cada mañana? Y uno se para. Le entra la depre, la melancolía, o lo que diremos el próximo día. Uno cae en compensaciones. Le encanta eso a la del enemigo. El enemigo lo que quiere es que perdamos la grandeza del fin. Que pierda la belleza de mi vocación, de mi sacerdocio, tu matrimonio, el grupo, de la misión, de la iglesia, de ese cristiano. Que perdamos la belleza. Va a empezar a meter cosas, ves, mira la belleza como va, mira este obispo, mira lo que dice el papa, mira este cura, mira el grupo como no sé qué, mi matrimonio, no sé qué, mi parroquia. Va a empezar a que no veamos la belleza, la grandeza. Y que empiezo a desconfiar de que ese fin que me espera desde mucha fecundidad. Y entonces uno se paraliza, se para. Y uno pone ya punto muerto. O entra en depre, o pone punto muerto. Y al final, entra una especie de tibieza. El próximo día hablaremos de esto. De la cedía. La tibieza. Y uno al final, tiene que buscar compensaciones. Pero lo vamos a decir el próximo día. Para ir terminando, mirad hermanitos. Por eso esta esencial, y era el punto que yo quiero subrayar hoy, en dos minutos es la memoria. Es esencial para el pueblo de Israel y el pueblo cristiano la memoria. Se llama anamnesis. La memoria. Toda la Eucaristía es memoria. Por eso siempre hay, los domingos, una lectura del Antiguo Testamento y otra del Nuevo. Para que veamos, recordar. Recordar memoria. Abraham, recuerda la elección. Recuerda la alianza que hizo Dios contigo. pueblo de Israel que camináis en el desierto cuando dudáis y queréis volver a las cebollas de Egipto. Recordar, hacer memoria que Dios os eligió en el Sinaí y hizo una alianza que os amó y os hizo una promesa. El recuerdo de que Dios me ha elegido la memoria del pasado y además voy recordando las veces que Dios me ha salvado que son muchas es la luz hacia lo futuro para seguir caminando. Cuando estoy en las olas de la barca cuando estoy en la oscuridad cuando estoy en Gesemaní cuando estoy siendo purificado o está podando la vid cuando estoy pasando momentos difíciles hay que recordar como el Señor me ha salvado tantas veces y me ha hecho una promesa para seguir adelante. Y aquí es cuando hay que distinguir entre el sentimiento y la fe. Un sentimiento puede sentir fatal. Me siento mal. Todo lo siento mal. Pero tu razón iluminada por la fe te hace saber que el Señor está contigo lo ha estado siempre y que va a seguir estándolo. El que te amó te sigue amando y te amará. El que te eligió está ahora contigo y va a seguir estando contigo. Y ahí es cuando hay que orientar los sentimientos no rechazar reprimirlos pero sí orientarlos porque también el enemigo se va a servir de los sentimientos porque estás sufriendo porque estás en la oscuridad porque estás en el momento de exoración. Es cuando la fe nuestra razón iluminada por la fe sabemos aunque no lo sienta aunque me sienta frío o me sienta mal conmigo mismo o con lo que sea siempre se está ahí. Y pues es bueno recordar qué pasaba con el pueblo de Israel cuando fue al exilio cuando iba al exilio parece que las promesas se cayeron no había nada no había rey templo ni nada no había nada ni culto no tenían nada ¿en qué podían fundamentar su esperanza si no tenían nada? Es cuando el pueblo de Israel empiezan a componer a componer a componer los salmos por ejemplo el gran el gran el gran Alel el gran Alel alabanza porque es eterna tu misericordia nos sacaste de Egipto nos diste el maná porque es eterna tu misericordia nos diste agua en el desierto y nos libraste luego de los filistos porque sería tu misericordia y van recordando cuando no tienen nada es cuando nace lo que se llama la espiritualidad de los pobres de Yahvé los que la oración del que nada puede y confía en el Señor esa espiritualidad de los niños pequeños de los pobres de Yahvé es los que saben recordar que Dios me ha elegido que saben mirar y siguen confiando todo en el futuro del Señor la espiritualidad de los niños y de los pobres veis hermanitos como es necesario el tiempo el tiempo Dios tiene un tiempo para ti el amor hay que amadurar aquello que decía San Juan de la Cuerza los viejos amadores son los probados y ejercitados lo diríamos ya contemos el próximo día Dios necesita el pueblo necesitó un tiempo después de la alianza y la promesa necesitó un tiempo de muchos años para que el Señor le disponga al pueblo para decirme los dones nos tiene que probar purificar hay que pasar por cuestas arribas caídas dificultades oscuridades y nos va disponiendo para recibir mayores dones no dejes de recordar el amor la promesa del Señor y no dejes de mirar a Cristo aunque parezca que está dormido como podéis dudar que yo estoy con vosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y que haréis siempre por los siglos de los siglos amén